Yo fui de poesía y de ilusión, yo no me doy a la razón Yo como yo no me quedas de presión Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión De que falso fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mi adentro Desde que te marcha Si tú te quieres un corazón Voy a decirte todo lo que me pasa Te quiero a cada instante, lo sabe Dios Y aunque quererte tanto, también me mata Es el viento en tu pelo, tu libertad La que me vuelve La, 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 la ¿Qué haces? Mira, ah, párate, párate, espérate ¿Dónde vamos a tener dinero? ¡Muchas! 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 La, 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 la Picard! ¡Muchas! ¡Muchas! ¿Qué pasará? Nada de un problema Muyes nhưmilla La 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 Superbacator La 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 y y y y y y ¡Hay que morir con un charequillo! ¡Hay que morir! ¡Vámonos, cabrón! ¡Qué gente más buena! Bueno, ahora vamos a otra cosita. Gracias por ver el video.